Por más de seis días, así se ha vivido cada noche en el reparto El Domingazo en Granada. Con palos, mecates y piedras, la población se encuentra en la búsqueda y captura de una supuesta mona bruja, la cual desde hace varios días lleva apedreando los hogares. La realidad es que a una persona no se le va a correr a tanta población, porque todos los muchachos son como 30, 40 que se meten, y la realidad es que ya lo hubieran agarrado si fuera un malo normal como nosotros. Al principio se creyó que las piedras eran protagonizadas por algún grupo de personas, sin embargo, luego de rastrear el área y escuchar a un ser en los techos, la población lo atribuye a un fenómeno sobrenatural. Nosotros al principio pensábamos que era un hombre que se escondía porque venían de allá las piedras, pero pues ahí hablé de los muchachos que se subió al techo, que lo que vio fue un animal que se brincaba de los unos palos. Fue en este árbol que la población por poco capturó a la mona, a quien también se le conoce como mica bruja o mona bruja. Al inicio miramos de que era una persona sin camisa, eso era la idea que teníamos, pero después los muchachos escondidos arriba de los techos le tomaron foto y después se mira que es algo que no es natural. ¿Mentira o solo creencia? Lo cierto es que en este sector no se descansará hasta que este ser maligno deje en paz a las familias. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.